¿Saben mi gente? Arias aquí con un wide-angle lens. Quiero salir en el video porque esta gente está robando toda la cámara y yo quiero salir en el video. ¿Sabes lo que es? ¿Qué te vas a hacer, Mariel? ¿Qué te vas a hacer? No, hermano, pero el dinero me ha perdido. Entonces, como pueden ver en esa toma, lo que nosotros hicimos fue que improvisamos un poco. Cuando estábamos en el set, queríamos grabar una escena donde Mariel estaba cayendo a un vacío. Utilizamos los recursos que ya estaban disponibles para nosotros en el momento, que eran dos abanicos y, bueno, teníamos la luz y teníamos el mueble negro. No teníamos un green screen, tampoco teníamos la posibilidad de conseguir uno en el momento y tuvimos que improvisar un poco. Así que el resultado fue este. Estamos aquí en su programa en Univision. Andamos con Liu, la modelo estrella de aquí en el video. No! 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 prácticamente eso se grabó en panamá eso fue algo adicional este que se hizo a último momento y por eso le agregamos tomas diferentes al vídeo este que más bueno luego de eso le incorporamos lo que fue la canción del love que es una canción favorita del equipo de trabajo de madiel especialmente y queríamos incluirlo en lo que es el vídeo para darle quizás un un nuevo nueva vida a la canción que es de su primer álbum este ya que muchas personas se han agregado a lo que es el seguimiento de madiel ara y queríamos que esas personas que no conocían la canción pues pudieran conectarse también con ella este cuando luego de todo eso nosotros pues pasamos para nueva york y fuimos a las oficinas de spotify para los que no saben yo originalmente soy de nueva york soy de la ciudad de queens jamaica queens ahí nací soy de padres dominicanos por si acaso este y fue una bella experiencia regresar a nueva york y poder estar ahí en la gran manzana y poder visitar lo que son las oficinas de spotify y aquí le dejó un poquito de eso aquí todos seguimos nosotros vamos por el mundo ganando con ratamente facturando sin alcohol ni droga vacilando porque el día de arriba de mi me lo aquí con el duro madiel al área ya saben es para que estamos activos pronto música buena y nueva ya tú sabes mi gente así que por ahí anda arias mira ese yeah 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 always work you know what it is man este es mi nuevo blog tutoriales detrás de cámara suscríbanse quiero que formen parte de lo que estoy haciendo este mucho me conocen soy músico soy cantante soy escritor soy manejador pero sobre todo eso soy un siervo soy un esposo soy un padre y soy un amigo y no puede ir